Microsoft Xbox está comportándose de una forma bastante sospechosa Puedes hacerme zoom al rostro mientras que digo eso para que se sienta el suspenso Así es porque durante el día de hoy estuvieron haciendo declaraciones Que dan a entender algunas cosillas bastante interesantes Que obviamente no se las voy a decir ahora Para que vean el video Además de lo que está pasando con Xbox, Xcloud y Game Pass Vamos a hablar de una cosa Para ponerle al Series S que unos desarrolladores independientes están desarrollando Para convertir a tu consola Xbox Series S en una consola portátil o semi-portátil Pero además de eso y realmente lo más importante del día de hoy Es que por fin pudimos ver Elden Ring Y spoiler alert, lo que vimos está buenísimo Así es amigos, terminó la espera Pudimos ver algo de Elden Ring luego de dos años esperando ver cualquier cosa de este juego Que bueno, que no sea un rumor de algún insider De todo esto y muchísimo más trata el video del día de hoy Pero antes de comenzar con el video del día de hoy Si esta es la primera vez que pasas por uno de mis videos Te recomiendo que no dejes pasar ni un minuto Y ya mismo te suscribas y actives la campanita de notificaciones Dicho esto y sin más preámbulos Prepárense porque el video del día de hoy se viene con de todo Señores, de todo Phil Spencer, jefe de Microsoft Xbox Y Satya Nadel, jefe de Microsoft Hablaron esta mañana y comentaron varias cosas interesantes Primero aseguraron que si bien el futuro de Xbox está fuertemente relacionado con Xbox Game Pass Y Xbox X Cloud No dejarán de prestarle atención al hardware Y el desarrollo de consolas y dispositivos para jugar Sigue siendo una prioridad en los planes de la compañía Por otro lado, Liz Hamren Vicepresidenta Corporativa de Juegos y Plataformas de Microsoft Comentó La nube es la clave para nuestro hardware y la hoja de ruta de Game Pass Pero nadie debe pensar que estamos frenando el ritmo De nuestra rama principal de ingeniería de consolas En realidad, estamos acelerándolo Y luego agregó Queremos ofrecer las consolas más potentes y capaces del mundo Dispositivos que empoderen a nuestros jugadores para disfrutar increíbles juegos en los próximos años Incluyendo jugabilidad que aún no podemos ni imaginar Pero qué curioso Pero qué curioso es todo esto Y usted se estará preguntando ¿Por qué es tan curioso, puero? ¿Qué es lo curioso? Sinónimos pa' curioso El día de hoy Tres importantes ejecutivos de... Me trabé El día de hoy Tres importantes ejecutivos de Microsoft Y Microsoft Xbox Salieron a hablar Al mismo tiempo De Game Pass Y de X Cloud Y de la fabricación de consolas Y no solo eso Porque hay una noticia más Que ahorita se las voy a dar Pero primero vamos a analizar esto Existe la gran, gran, gran posibilidad Que se estén sacando temas de encima Para dejar el mayor tiempo posible Para la presentación de Xbox de este lunes En el marco de la E3 Y que esta presentación esté enfocada directamente En juegos y en nuevos lanzamientos Porque esto que están diciendo es muy curioso De hecho, sería algo que tranquilamente podría formar parte De la presentación de Xbox en la E3 Diciendo que se enfocan en el desarrollo de nuevas consolas Que están acelerando el proceso de desarrollo de consolas Que X Cloud es el futuro Pero no van a dejar de hacer hardware Yo creo que están allanando el terreno Para hacer algún anuncio importante Que va a estar relacionado con X Cloud Y con Xbox Game Pass Porque si no, la verdad no me explico que Va, dos días antes de la E3 Estén haciendo declaraciones Tres de los ejecutivos más importantes Que tiene Microsoft Xbox Curioso Curioso Y más curioso Tremendo Por otro lado Como bien les decía Hay otra noticia más relacionada con Xbox Porque una nueva entrada en el portal Xbox Wire Comenta que X Cloud El servicio para jugar streaming Vía tablets, ordenadores y móviles Va a estar llegando a más países a finales de este año Países entre los que se encuentran México y Brasil Recordamos que aquí en territorio mexicano Ya hubo una beta de X Cloud Que la verdad es que no salió del todo bien Porque bueno Andaba bastante mal el servicio Pero para eso son las betas Para probar el servicio Y luego mejorarlo Pero ya se confirmó Vía este blog Que vamos a ver llegar el servicio De manera oficial Y 100% activo A territorio mexicano y brasileño A finales de este año Curioso La palabra del día de hoy es curioso Otro anuncio importantísimo Esto es importantísimo Y lo hicieron mediante el portal de Xbox Wire No se lo guardaron para el lunes X Cloud va a llegar a México y a Brasil De manera oficial a fines de este año O sea el servicio al 100% ¿Por qué es tan importante esto? Porque México es el segundo país Más Xboxer de todo el continente Y ahí se ofenden los Soniers que viven en México No se ofenda señor Sonier que vive en México No hay problema Esto no se ofenda La cuestión es que México Es territorio Xboxer Es muy importante Es el territorio Xboxer De habla hispana Más importante del mundo Y el anuncio de X Cloud En este territorio En este país Es muy pero muy importante Lo dijeron así En un blog No sé por qué Yo esperaría que Tuviera un anuncio Muchísimo más importante Muchísimo más trascendental Pero no Lo que me da a pensar Es que están allanando el terreno Para hacer un anuncio Relacionado con X Cloud Y Game Pass Este lunes En la conferencia De la E3 Que dicho sea de paso Voy a cubrir Así que te tienes que suscribir A este canal Si quieres estar informado La compañía de desarrollo UPSPEC Gaming Presentó este concepto Que estamos viendo Ahora mismo En pantalla Y este concepto Se trata de una pantalla Para la Xbox Series S Que convierte A esta consola En una consola Básicamente portátil O Bueno Medianamente portátil Y digo esto Porque en realidad Sigue siendo necesario Conectar la consola A la corriente A la electricidad Porque esta pantalla No trae una batería Incorporada La cosa es que UPSPEC Gaming Que además de tener un nombre Complicadísimo Para pronunciar Está buscando el apoyo De la comunidad Para desarrollar Y comercializar Este periférico A través de la plataforma Kickstarter Y se podrá empezar A apoyar este proyecto En esta plataforma A partir del mes que viene La idea Está buena Y puede significar La posibilidad De jugar con las series S En la cama O en el sofá O quizás Si alguien más Está ocupando La televisión de la sala O si te vas de vacaciones Y eres un vicioso Que no puede estar Sin jugar Ni un momento Es una bonita opción La pantalla Que va a traer Este dispositivo Es una pantalla De 1080p O sea Full HD Y va a tener Una frecuencia Refresco de 60 Hz Con una diagonal De 11.6 pulgadas Esta pantallita Me recuerda muchísimo Y probablemente Ustedes también La pantallita Que se había puesto En el PC One Que se ponía Para poder jugar Y demás Si a esta Cosa Si a esta pantalla Le agregan Un cable Quizás Para conectar A la corriente Del carro Estaría muy bueno Quizás ahí Sería más Interesante Quizás Para los niños Sigue siendo Un poco Armatoste Llevar a una Series S Por ahí Para jugar Portátil Pero La verdad Es que Es un bonito Periférico Señores PC Gamers A partir del día Se puede descargar Gratis Control Desde la Epic Game Store Así que Si todavía No habías jugado Este título Y eres Uno de esos Que disfruta Jugar en la PC Te recomiendo Que les des Una oportunidad Porque es Un juegazo Como siempre Lo único Que tienes que hacer Para reclamarlo Es crearte una cuenta En la Epic Game Store Y reclamar el juego Y ya está Lo puedes jugar Y ya Y vamos a pasar Con las noticias Relacionadas A la Summer Game Fest Porque el evento Que se desarrolló El día de hoy Dejó algunos Anuncios interesantes Y aquí les van Los que a mi Más me interesaron Empezando Por el trailer De Blood Hunt O Cacería de Sangre El Battle Royale De Vampiro La Mascarada Título que está Siendo desarrollado Por el estudio Shark Mom Y que nos pondrá A enfrentarnos A otros jugadores En un multijugador online En el que usaremos Habilidades únicas De cada personaje Y dominaremos El campo de batalla Enfrentándonos Con otros jugadores Y todo eso Que nos dicen Los publishers De los Battle Royale Siempre nos dicen Lo mismo Y luego nos terminamos Aburriendo del juego A la media hora Y volvemos a jugar Warzone O Fortnite Ja Ja Hater del vampiro La Mascarada Bueno Un Battle Royale De vampiros Lo dejo Sobre la mesa Y me pasa La siguiente noticia También hoy En el marco De la Summer Game Fe se dio a conocer Un nuevo trailer De Among Us Donde se pueden ver Las novedades Que trae el juego Para su nueva actualización En el video Nos mostraron Que al juego Van a llegar Más roles Como el rol Del comisario O el rol Del científico Que vaya a saber Lo que hacen Porque no nos dijeron Pero ahí están Y además Va a llegar Un nuevo modo De juego Llamado Hit and Seek O sea Básicamente Jugar a las Escondidas Y por supuesto Nuevos cosméticos Y maneras De asesinar A los tripulantes Yo me pregunto Yo me cuestiono Yo me indago A mi mismo ¿Alguien sigue jugando A mongos? No sé Escríbanme en los comentarios Si todavía hay alguien Que siga jugando A mongos Si me preguntan A mi Que nadie me preguntó Pues lo voy a decir igual Las actualizaciones De este juego Están llegando Seis meses tarde Lo mismo que pasó Con Fall Guys Que con Fall Guys Te lo puedo llegar A entender Porque era un estudio Muy pequeño Que se vio rebasado Rapidísimo Y estamos hablando De un juego Más ambicioso Que a mongos Pero a mongos Si bien En ese momento Cell sintió El verdadero terror Se cerró la puerta Pero a mongos Si bien también Pertenece a un estudio pequeño La verdad es que Desarrollar las actualizaciones Podrían haberlas desarrollado Y publicado antes Perdieron muchísimo El impulso Que habían ganado No sé cuánta gente Juega a mongos Hoy en día O a cuánto Les puede llegar A interesar Esta nueva actualización Lo bueno es que Ahí está También lo dejo Sobre la mesa Y me voy Y ya sabíamos Que a SNK Le faltaba anunciar Un juego de Metal Slug Porque así lo habían dicho Y aquí está Metal Slug Tactics Un juego estilo Real Time Strategy Beautiful English Basado en el universo De Metal Slug La verdad es que Mucho gameplay No mostraron Pero al menos Confirmaron Que el lanzamiento De este título Va a ser En PC Vía Steam No me extrañaría Verlo llegar A móviles Y por qué está aquí Este título Si no es tan interesante Porque forma parte Del universo Metal Slug Y a mí me gusta Entonces Lo menciono Y Kojima Apareció En el Summer Game Fest Y apareció Para hacer Otro anuncio Relacionado Con Death Stranding Si Si esperabas Algo de Silent Hill O Metal Gear No Aquí tienes Death Stranding Y que te comas Todo el Death Stranding Antes de Jugar otro juego A mí me gusta Death Stranding No estoy siendo hater El creativo japonés Anunció la llegada De Death Stranding Direct Shores Cut Con un trailer Que en varios momentos Nos hizo acordar A Metal Gear Y que supone La llegada De una versión De Death Stranding Para Playstation 5 O sea Una versión Next Gen Del título Que seguramente Va a agregar Más elementos Al juego Por el momento No sabemos más De lo que vimos En este trailer Donde Bueno Podemos ver Al personaje Death Stranding Metiéndose en una caja Parodiando La clásica Saga Metal Gear Y llegó el día Y Geoff Keighley Cerró la primer presentación Del Summer Game Fest Con una Auténtica Bomba Los rumores Se cumplieron Y fue este evento El que tuvo La exclusiva Del primer Gameplay De Elden Ring Esto que estamos viendo Ahora mismo En pantalla Es el trailer Que mezcla Un poco de cinemáticas Y un poco de gameplay Mostrado El día de hoy Durante la primer Jornada Del Summer Game Fest Y si te estamos preguntando ¿Cuál es la fecha Del Elden Ring? Seguro no la dijeron Seguro Se lo guardaron No Estabas equivocado Si dieron fecha Para Elden Ring Y la fecha es Este 21 De enero De 2022 Así es La espera Por fin Terminó Y en enero Podremos ver lo nuevo De From Software En colaboración Con el escritor R.R. Martin El de Game of Thrones El trailer que vimos Nos presentó Un mundo de fantasías Muy oscuro Con ciertos elementos Medievales Que sinceramente Y dejando de lado El hype que tengo Por este juego Luce bellísimo Sabemos que viniendo De From Software Seguramente no va a ser Un juego fácil Ni para turistas Del género Y que será Un buen desafío Para los gamers Más vieja escuela Que buscamos Experiencias De un solo jugador Y que nos quemen Las pestañas Gráficamente El trailer Tiene momentos Muy buenos Y momentos Que bueno Dejan ver Que no es un juego Full Next Gen Pero la verdad Es que a los fanáticos De este género Más le importa La jugabilidad Que el rendimiento Gráfico Y esperamos Que el título Este a la altura De las expectativas The Elden Ring Saldrá en todas Las consolas De actual Y pasada generación Además de que También va a estar Siendo publicado En Steam Obviamente Si quieres ver El trailer completo Del juego Te lo voy a dejar En la descripción De este video Para que le eches Un vistazo No tiene desperdicio Si Si Fin del video Amigos Pasaron dos años Desde que estamos Esperando ver algo De Elden Ring Y aquí está Dos años Si 2019 2021 Dos años Matemática aprobada Y por fin vimos algo Y la exclusiva Fue de Jeff Keely Como se venía rumorando Últimamente Que se decía Que Chef Groove Había dicho Que Elden Ring Iba a estar En el Summer Game Fest Y así fue Estuvo Elden Ring El título Tiene fecha confirmada 21 de enero De 2022 Dije 2022 ¿No? Y va a salir en Playstation 4 Xbox One Xbox Series Playstation 5 Y PC Obviamente Nintendo Switch No va a salir ¿Pero por qué? Si Nintendo Switch Corre muy bien El The Witcher 3 ¿No es lo mismo? Ja No Y obviamente esperamos Que sea una experiencia Desafiante Y dolorosa Porque viene de La mano de From Software Es muy emocionante Creo que es uno De los lanzamientos Más esperados De los últimos años No creo que nos vaya a defraudar Lo que se vio Se vio muy bien Se vio muy lindo R.R. Martin Es un gran escritorio Un gran guionista Y forma parte activa Del guion de este juego Además de que From Software Tiene amplia experiencia Desarrollando experiencias De este estilo Así que vamos a esperar Que este sea uno De esos grandes hitos Del gaming Esos grandes momentos Donde se lanza un juego Que nos gusta a todos Y que además Nos hace sufrir Amigos y amigas Atentos a todos los videos Que voy a estar subiendo Porque se viene el E3 Empieza este sábado Ya comenzó el Summer Game Fest Todo el mundo está haciendo anuncios Salen cosas todo el tiempo Así que a suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Que está al lado De donde dice suscribirse Para que YouTube te notifique Si no, no te va a notificar Cuando yo suba videos Si te gustó este video Deja un like Un comentario Y si quieres Puedes compartirlo En tus redes sociales Yo siempre voy a estar Muy agradecido con eso Amigos y amigas Yo soy Poro Esto es Big Data News Díganme que les pareció El trailer de Elden Ring Y nos vemos La próxima Elden Ring Elden Ring Run Run Si me gusta Y nos vemos